PAPA ¿Vas a dejar ver la novela? PAPA Ya empezaré yo, eh PAPA Un producto revolucionario que ofrece lo mejor de la tecnología en micrófono La novela Llama al 1-800-153-8781 Si por Aki Plus no te asombra, te devolvemos tu dinero Que se le vean los pesitos así en final Kiki ¿Vas a dejar ver la novela? ¿Vas a dejar ver la novela, PAPA? PAPA ¿Vas a dejar ver el Joey? ¿Vas a dejar ver la novela? ¿Vas a dejar ver la novela? Gracias.